Como es de público conocimiento, desde que nosotros asumimos la ADP ha acatado la orden de CAMESA para poder cancelar la factura mensual que nos cobran ellos, el famoso PACTRU, que es un aumento que da Nación desde cada dos meses, bimestralmente. Y en noviembre salió un nuevo aumento que nosotros nos rige y tuvimos que implementarlo en los usuarios de Ushuaia, Toluín y también la cooperativa Río Grande también lo hizo. ¿Este aumento de cuánto es? ¿Hay manera de estimarlo? Mira, te explico así por tramos. El tramo que no tiene subsidio el residencial tiene un promedio del valor del kilowatt. Porque si usted, cada vecino que ve la factura, ve que hay otros cargos fijos y esos cargos ninguno recibió aumento. Es un promedio menor al 15%. Después del tramo 2, que es el residencial con subsidio, no supera al 4% el aumento. Realmente es un importe menor, que son los vecinos y vecinas que realmente no tienen un ingreso mensual importante dentro de su familia. ¿Lo mismo sucede con el tramo 3, con el nivel 3? Sí, es el nivel 3 con subsidio parcial. El vecino o vecino o el usuario, mejor dicho, usuario o usuaria, que no se cede los 400 kilowatts por mes, el aumento le representa menos de un 5%. Por supuesto que si el vecino, que está en este tramo, supera los 400 kilowatts, ya pasa a un 15%. Y después resta que le pregunte por los comercios, ¿cómo afectará esto? Sí, los comercios en sí, vuelvo a insistir para que quede claro para todos, es que es el valor del kilowatt. Representa un importe menor al 12%. ¿Cuál es el precio del kilowatt? El precio del kilowatt, hoy lo tenemos en el tramo 1, 8,95 con 16 pesos. En el 2, 7,076. En el 3 el mismo valor, pero por supuesto que el excedente es donde se ve el aumento real. Y en el comercio, hoy está el kilowatt, 10 pesos, coma 77,39. Y eso realmente es lo que tendríamos que aclarar ante la sociedad, que ha salido en los medios hablando de un 17%, pero realmente analizando tramo por tramo, o sea, tarifa 1, 2, residenciales, comercio, vemos que el impacto es menor al 17%. ¿Los vecinos y los consumidores de energía deberán abonar este incremento en la factura de este mes? En noviembre sí, con la facturación del consumo del mes de diciembre.